Más temas del día, esta hora en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Y con el ánimo de fortalecer los conocimientos y mostrar la real situación pesquera de la región, estudiantes de Acuicultura de la Universidad del Pacífico asistieron a la reunión de Nodo Pesquero, donde lograron información sobre este golpeado sector del renglón económico en el Pacífico colombiano. Estudiantes del programa de Acuicultura de la Universidad del Pacífico participaron de la asamblea del Nodo Pesquero de Buenaventura, que se realizó en la Cámara de Comercio, donde obtuvieron un amplio conocimiento sobre los avances de la ley de pesca expuesta ante el gobierno central. Además, durante la jornada, representantes del INCODER y el sector pesquero socializaron con ellos la real situación que afronta el Gremio de Pescadores del Puerto. Logramos establecer y desarrollar varios temas, como fue la propuesta que está haciendo el Nodo Pesca de Buenaventura para la ley de pesca, y cómo proponer que se administre desde el nivel central la pesca y la acuicultura, proponiendo que se desarrolle o que se cree mejor un instituto que se llame Instituto Colombiano de Pesca y Acuicultura en Colpa, y también temas como la VEDA, donde el director del INCODER, el doctor Milton Angulo, nos comentó sobre la acogida que ha tenido las fechas de VEDA en los diferentes consejos comunitarios, y del trabajo que hizo lunes, martes y miércoles para socializar la actividad. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de conocer los beneficios que otorga el Banco Agrario a través de créditos financieros para el desarrollo de las actividades agropecuarias en la ciudad. La universidad está involucrando a los estudiantes, también igual la Universidad del Valle. Hoy tenemos un nuevo grupo de jóvenes que quieren participar y quieren suministrar su información y hacer un aporte para el desarrollo del sector pesquero. El director de la UMATA dijo que el objetivo de la actividad fue mostrarles a los estudiantes un panorama sobre las condiciones que afronta el sector pesquero en el puerto y el país, para que así puedan afrontar los inconvenientes que existen a la hora de iniciar con la aplicación de sus conocimientos.